¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estas sonido deportivo No quiero alas para volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya ¿por qué? Dime ya ¿por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya ¿por qué? Por qué no me llamas Es que no me extrañas bebé ¡Hola! ¡Muy bien! Víjole. ¿Por qué? Dime por qué te puse. ¿Qué loca fue la lomba aquella? ¿Qué cosa nueva? ¿Tú ahí también? ¿Qué está pasando la botella? Vimos salir el sol. No fue imaginación. Lo que pasó fueron las doce. Fue así una lomba loca. Y fue tan loca que nos deseamos solas. Otra vez tu recuerdo en un bar. Otra vez. Y en mi desvuelo. Pensando en que lo que sucedió fue que valió una lomba loca. Fue así una lomba loca. Y fue tan loca que nos deseamos solas. ¡Ah, mieta! Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? ¿Es que no me extrañas, bebé? ¿Por qué? Y en mi desvuelo. Ups. Y en mi desvuelo. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!